Dames y caballeros, jornada de mitad de semana, una en la cual podremos categorizar la operativa de mercados de manera mixta, donde por un lado el Nasdaq 100, ese índice del cual se enfoca más al ámbito tecnológico, se encuentra registrando pérdidas casi cercanas al 2%, mientras que por el otro lado el Dow Jones, un índice del cual de manera un tanto más convencional, los constituyentes más ligados, por así decirlo, al ciclo económico, se encuentra operando de manera positiva. Obviamente toda esta narrativa se está desarrollando bajo la premisa de que recientemente se ha empezado a manejar más la cuestión de que se podría ajustar la política monetaria, obviamente durante la jornada de mitad de semana los datos de nóminas privadas en Estados Unidos reportaron de manera bastante favorable, obviamente esto apoyando a la perspectiva de la recuperación económica, a su vez también favoreciendo a ese perfil de ajustes de política monetaria, obviamente primero que nada sobre la cuestión de la reducción del programa de adquisición de activos, subsecuentemente esto se vería seguido de incrementos de tasas de interés, obviamente esto afectando a esas compañías tecnológicas, obviamente como bien sabemos tienen a manejar su flujo de caja, por así decirlo, sus ingresos más ligados al futuro, obviamente esto con una política monetaria más ajustada, esto dándole por ahí a las valuaciones del sector tecnológico, como lo comentaba, obviamente ahí esto favoreciendo a aquellas compañías más ligadas al ciclo económico, dentro de las próximas jornadas obviamente esto va a establecer amplio interés ahora en los datos laborales del mercado de diciembre, el NFP, el cual va a ser presentado durante la jornada del viernes. ¡Gracias!